Alerta por el aumento de cáncer aquí en la Unión Nariño, nos encontramos en la oficina de estadística del hospital Eduardo Santos, a cargo del señor Guillermo Narváez. Él nos va a entregar una información acerca de esta estadística. Señor Guillermo, cuéntenos su trayectoria en el sector salud. Con todo gusto. En el sector salud tenemos el agrado de llevar ya una larga trayectoria. Venimos trabajando desde 1974 en esta institución, lo que implica que ya estamos con 43 años de servicio a la comunidad. Mi labor se inicia en el área de estadística, específicamente. Soy profesional en el sector, soy estadístico en salud, egresado de la Universidad de Antioquia. Y llevamos trabajando ya todo este tiempo acá. Con gran satisfacción, pues hemos representado a nuestro departamento y especialmente a nuestro municipio, el municipio de la Unión, a nivel nacional, desarrollando una serie de actividades grupales, como es la presidencia de la Asociación Colombiana de Estadísticos en Salud. Presidencia que venimos llevando a cabo y desarrollando actividades durante un periodo ya de 12 años. Y en este momento me encuentro ya realizando actividades como asesor del área de sistemas de información de esta institución. Retomando el tema, el título, que es los casos de cáncer aquí en la Unión Nariño, desde el año 2014 hasta la fecha, ¿cuál es la estadística que nos pueden entregar usted? Bueno, para hablar específicamente de cáncer tenemos que hacer énfasis en que el cáncer hay en diferentes partes del cuerpo. Nosotros hemos observado de que ha habido un aumento en la detección de los casos de cáncer, pero esto tenemos que saberlo interpretar. Ese aumento de la detección de los casos de cáncer no significa que esté aumentando la gran cantidad de casos que se han venido presentando acá. Lo que significa es que el hospital viene desarrollando una gran labor en la parte del diagnóstico temprano de los casos de cáncer. Tenemos ya en esta institución la ventaja de que contamos con especialistas los cuales nos permiten realizar actividades y tener ayudas diagnósticas que han hecho de que se identifiquen un mayor número de cáncer. Es cierto que tenemos que ha aumentado los casos que se han venido presentando, pero porque se están reportando. El cáncer de estómago es que también bastante se nota aquí en la Unión Nariño, de pronto por la mala alimentación. Bueno, el cáncer de estómago hemos tenido algunos cánceres. No podemos decir que es una patología predominante en nuestra área, pero sí hemos tenido unos cánceres que se han presentado acá de estómago. Y esta parte pues decir y atribuirle que es a la parte alimenticia habría que hacer un estudio más profundo y hacer una investigación de campo para poder identificar si realmente el hábito alimenticio que tenemos en nuestra región está influyendo en este tipo de cáncer. No podríamos asegurar de que esa sea la causa, pero sí llama la atención de que en todo Nariño, especialmente en la parte sur de Nariño, se presentan muchos casos de cáncer. Pues algunos atribuyen que es a los asados, que es a productos como el hollín, cuando se preparan los alimentos mediante la brasa, mediante el carbón. Sí, ya en este momento el uso de gas, el uso de energía, pues estaría en contra de esta teoría. De tal manera que sí es importante de que se haga un estudio un poquito más profundo a qué se debe. En eso hay un programa que el Instituto Departamental de Salud y algunas ONGs están trabajando. ¿Cómo está en este momento la prestación de servicio desde el punto de vista estadístico? Bueno, desde este punto de vista, la parte estadística ha evolucionado muy bien. La aceptación que tiene la comunidad de los servicios que viene prestando el Hospital Eduardo Santos es bastante satisfactoria. Podemos nosotros hacer algún análisis estadístico de cómo ha venido evolucionando la prestación del servicio. Por ejemplo, nosotros siempre tomamos estadísticas de los últimos 3, 4, 5 años y hacemos curvas comparativas. Nosotros en este momento acabamos de hacer la rendición de cuentas del año anterior y ante el Comité Técnico del Hospital Eduardo Santos, presentamos la estadística ya del primer semestre del año 2017. Y es muy satisfactorio darle a conocer tanto a la comunidad de la Unión como de nuestra área de influencia, cómo ha crecido el servicio, cómo está cada día demandando más nuestra población, nuestros servicios. Eso gracias a que hemos aumentado nuestros profesionales, hemos mejorado las instalaciones y sobre todo que la aceptación ya de la gente es bastante importante para llegar hasta nuestra institución. Han cambiado lógicamente las normas para que los pacientes sean atendidos más oportunamente. Le voy a dar unos datos así como rápidos. Permítanme consultar la documentación para no equivocarme. Miremos nada más en consulta de urgencias, por ejemplo. Los últimos 4 años, el promedio de consultas que nosotros veníamos realizando eran 3.100 consultas. Y para… perdón, eran de 16.491 consultas. Para el año 2016 y lo que va corrido en 2017, se incrementó en un 40% la atención en urgencias. Pasamos de 16.000, como decía anteriormente, a 22.746 consultas. Eso significa que el paciente está acudiendo con mayor frecuencia. Y es así que, por ejemplo, antes contábamos con 4 médicos en el servicio de urgencias. En este momento, la norma nos dice que el paciente de urgencias no se puede rechazar. Que hay que atenderlo así se demore, según la clasificación del TRIAS, un poco más de tiempo esperando. Porque el que es inmediato es inmediato. El que está en peligro de muerte hay que atenderlo ya. Pero hay otras personas que no están en peligro de muerte, que no necesariamente es una urgencia. Pero la norma dice, no, hay que atenderlos así no sea una urgencia y tengan que esperar un poco más. Ese, por ejemplo, es el TRIAS 5. Nosotros venimos trabajando ahorita con 14 médicos en el área de urgencias. Entonces, mire cómo ha evolucionado la institución en cuanto a la prestación de servicios. Ustedes también trabajan con la estadística de la accidentalidad de aquí de la Unión Nariño. Perfecto. Ese es un tema bastante importante de tocar. Nosotros aquí tenemos que hacer énfasis en que al hospital únicamente llegan los accidentados que requieren atención médica. Pero hay muchos accidentes de tránsito que son leves y que la persona accidentada no necesariamente acude al servicio de urgencias. No vienen hasta el hospital, sino que acuden a otras instituciones porque no tienen cómo presentar la documentación para que se le cobre al seguro que debe presentarse por vehículo, por moto, por cualquier medio de transporte que sea motorizado. En este momento tengo yo un análisis de las estadísticas desde el 2009 hasta lo que va corrido del 2017, el primer semestre. Podemos observar que en el 2009 se presentaron 250 accidentes en urgencias. En el 2010 sube a 369. En el 2011 sube a 397. En el 2012 a 549. En el 2013 a 650. El 2014 baja un poquito a 530. Recordemos que en el 2014 y en el 2015 hace presencia la fuerza pública controlando el tránsito. Ahí se ve una disminución bastante significativa en los accidentes de tránsito porque ya hay un control por parte de la policía en cuanto a la documentación que deben portar especialmente las personas que transitan en motocicleta. Entonces mire que se observa la curva de tendencia que siempre ha sido accidente hasta el 2014. En el 2015 y 2016 empieza a disminuir un poco gracias a la intervención de la fuerza pública. Retomando el tema de accidentalidad, escuchamos de parte de la comunidad quejas que porque es que no se presenta con puntualidad la parte de la ambulancia. Bueno, este sí es un tema bastante interesante y es un tema muy importante de darlo a conocer a la comunidad. Primero que todo nosotros tenemos que entender cuáles son las actividades que debe presentar cada ente que hace parte del Sistema General de Seguridad Social. Le decía yo en esta entrevista que el hospital es una institución donde ya atiende lo que es la parte de recuperación. Esa fue la expresión que inicialmente hemos tocado. Nosotros dentro de la habilitación del servicio que hace el Instituto Departamental de Salud, tenemos un servicio que se llama transporte asistencial de pacientes. Transporte asistencial. ¿Eso qué significa? Que lo que nosotros tenemos a lo que el hospital está autorizado a hacer es transportar los pacientes de institución a institución. O sea, las remisiones que nosotros no podamos atender aquí en el Hospital de la Unión, las remitimos hacia la ciudad de Pasto o a cualquier capital que requiera atención el paciente. Hay otro servicio de ambulancia que es el de atención inmediata. Ese servicio de atención inmediata es el que prestan las instituciones de socorro. ¿Cuáles son las instituciones de socorro? La Cruz Roja, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos. Ellos son los que prestan ese tipo de servicio. Nosotros no prestamos ese tipo de servicio. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? De común acuerdo con las autoridades, el hospital, sin tener habilitado ese servicio, por cuestiones humanitarias, el hospital presta el servicio. Pero para nosotros prestar ese servicio tenemos que tener, por orden del mismo instituto, por orden de las autoridades, tener completa seguridad de que nos están llamando por algo que realmente está pasando. Sí, porque ya ha sucedido en otras partes de que llaman una ambulancia y la secuestran, que llaman una ambulancia y no hay ningún accidente. Entonces, nosotros tenemos que estar con la seguridad de que eso está. No obstante, como le digo, a pesar de que no tenemos habilitado el servicio de atención inmediata de socorro para poder prestar ese servicio, nosotros la estamos prestando, pero tenemos que entender que al no tener nosotros el conductor 24 horas hay que llamar un conductor para que pueda salir. Y hay que entender que para nosotros prestar un servicio hay que mandar en la ambulancia médico y personal paramédico, que está preparado, que tiene que tener una certificación, tiene que estar con una autorización expresa de los entes de dirección, vigilancia y control para que presten un servicio de primeros auxilios. Nosotros el primer auxilio lo prestamos es intramural, no extramural. Entonces, por eso le decía, eso es lo que presta Cruz Roja, Defensa Civil, todas estas instituciones que prestan el servicio allá en donde se sucedió el accidente. Igual nosotros tenemos que reunir y la comunidad tiene que entender de que aquí no hay en la portería un conductor con la ambulancia, con un médico, con una enfermera para que inmediatamente haya una llamada, mandar la ambulancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llamar una persona de las que está por fuera, de las que no está de turno, porque significaría dejar de atender a los pacientes que están hospitalizados para mandar a donde se presentó el accidente. Entonces, transcurren algunos minutos, transcurre algún tiempo que es corto, que es relativamente corto para llegar hasta el sitio donde ha habido el accidente. ¿Pero qué nos ha pasado con la comunidad? Por ejemplo, en el caso específico de la Betulia, dos accidentes que han habido en la Betulia, le han tirado piedra a las ambulancias porque no ha llegado rápido, han quebrado los vidrios de la ambulancia. Sí, cuando no conocen esta parte, esta parte hay que entenderla y es muy buena la pregunta que nos están haciendo al respecto porque nos permite aclarar este tipo de situación. Nosotros le pedimos a la comunidad de que sí, nosotros prestamos el servicio a pesar de que no estamos autorizados para hacerlo, pero por cuestiones humanitarias lo hacemos. Muchas veces, cuando nosotros hemos mandado la ambulancia, ya se han venido los pacientes en un carro particular o ha bajado primero, a quien primero informan es a la policía. Baja la policía y lógicamente en la camioneta la policía ya lo traen. Entonces, nosotros despachamos la ambulancia y la ambulancia no llega a hacer nada. Entonces, como no llega a hacer nada ya, le echan piedra, han tratado hasta de quemarla. Esa parte la comunidad tiene que entenderla y les agradecemos su comprensión y que nos apoyen en esto que nosotros estamos colaborándoles también. Hasta la fecha o hasta el momento, ¿cuántas ambulancias activas hay en el hospital? El hospital en este momento tiene habilitadas cinco ambulancias. Hay una ambulancia que es medicalizada, que es una ambulancia especial para aquellos pacientes en estado crítico que en un momento dado necesitan que en el transcurso de la vía, donde se haya remitido al paciente, se le pueda prestar un servicio oportuno. Y lleva unos equipos especializados donde se puede hacer reanimación, donde se puede dar oxígeno, donde se pueden hacer maniobras para tratar de salvarle la vida al paciente. Pero nosotros tenemos cinco ambulancias que podemos en un momento dado estar ofreciendo para transportar a nuestros usuarios. De parte de la oficina de estadística, le pedimos a toda la comunidad que sean más respetuosos para que las ambulancias puedan llegar al sitio. Desde la oficina de estadística nos ha entregado la información el señor Guillermo para el canal Andrómeda Televisión, Denis Leonardo Cero Muñoz.